Ordenanza municipal al comercio en general que no aplique las medidas de bioseguridad será sancionado con una multa de 3 mil empiras y el cierre del negocio por 48 horas sólo se autoriza la atención de las personas con el número de cédula que establece el gobierno se pide a la población no salga de sus hogares el día que no corresponde pues se le aplicará la ley quitándole su licencia y estableciendo una multa si tienes síntomas de kobe preséntate al centro de salud más cercano que este virus si se detecta a tiempo te puede salvar tu vida por tu familia quédate en casa